Este es mi huerto y todo empieza desde la tierra y sus semillas hasta que brotan, hasta que van a los almácigos, hasta que van a los plantines. Y hasta que llegan a la tierra, cuando por fin llegan a la tierra, ahí se ve la real magia. Este es mi huerto, mi amado huerto, donde todos los días pongo mi esfuerzo, que lo disfruten.